Hola a todos, bienvenidos al canal E-Think. En el video de hoy vamos a hacer un circuito de pruebas del funcionamiento de sensores de efecto HAL. Además de eso, este circuito va a ser posible identificar cuál tipo de sensor de efecto HAL estamos trabajando. Bien, gran parte de los sensores de efecto HAL que se utilizan tienen tres patas. Entonces, es muy importante sabermos qué hace cada una de ellas. Bueno, siempre mirando con relación a la marcación frontal del sensor de efecto HAL, tenemos la pata 1, la 2 y la 3. Bien, la pata 1 para gran parte de los sensores de efecto HAL trata de VDC o positivo. La pata del medio casi siempre es el GND o negativo. Y la pata más de la derecha, la pata número 3, va a ser la salida. Bueno, como lo sabemos, los sensores de efecto HAL trabajan justamente con campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son proveedos por imanes. Y los imanes generan ahí lo campo magnético. Y cuando ocurre este campo magnético, que se acerca de la parte frontal de los sensores de efecto HAL, tenemos ahí un comportamiento de la salida. De acuerdo con el comportamiento de la salida, es posible entender cuál es el tipo de sensor de efecto HAL que estamos tratando. Y además de eso, si está funcionando o no. Bien, para eso entonces debemos hacer algún tipo de medición en la salida. O quizás poner algún dispositivo que haga la señalización de que está pasando algo en la salida. Entonces, podemos utilizar de un componente electrónico que trata así ahí de un LED. ¿Correcto? Además de esto, vamos a tener que utilizar un resistor. Hecho eso, tenemos que hacer la conexión con el positivo. Eso justamente porque los sensores de efecto HAL tienen la salida en colector abierto. Entonces, es necesario que se conecte la pata del resistor en el positivo. Bien, entonces cuando hubiera un campo magnético en el sensor de efecto HAL, vamos a tener un cambio en la salida. Y el LED va a señalar para nosotros lo que está pasando. Por medio de esto, vamos a saber qué tipo de sensor que estamos tratando. Tratando, que puede ser linear, bipolar o unipolar. Y además de eso, saber si el sensor de efecto HAL está trabajando correctamente. Muy bien, ahora vamos para la parte de la montaje en protoboard. Bueno, aquí ya tenemos el circuito que diseñamos anteriormente armado. Tenemos aquí tres sensores de efecto HAL distintos. Los tres más utilizados. Y tenemos justamente la misma conexión que hicimos en el diseño. El positivo, la pata número 1, está conectada en la alimentación. La pata 2 del medio está conectada en el GND o negativo. Y la pata de número 3 está conectada justamente en el LED. Y el LED está conectado por un resistor en el positivo. Perfecto. Esto está igual para los tres sensores de efecto HAL. Muy bien, ahora hagamos la energización del circuito y veamos lo que va a pasar. Bueno, ya tenemos ahí un comportamiento de un de los LEDs del sensor de la izquierda. Y podemos mirar que el LED no está completamente encendido. Como si estuviera en medio termo. Perfecto. Y ahora vamos a someter el sensor de efecto HAL a un campo magnético. Bueno, hagamos la aproximación lentamente y miramos ahí que la intensidad luminosa del LED se incrementa cuanto más nos acercamos del sensor de efecto HAL. Hagamos la inversión del polo magnético del imán y veamos lo que pasa. Entonces, ahora tenemos ahí un comportamiento de que cuanto más cerca del sensor de efecto HAL, más se apaga el LED. Y cuanto más se aleja, regresa ahí a la mitad de la iluminación aproximadamente. Mira, hacemos la inversión de nuevo y miramos ahí que se enciende más, con más intensidad. Entonces, por el comportamiento podemos entender que, primer, el sensor de efecto HAL está funcionando correctamente. Sí, pues tenemos un campo magnético y la salida se cambia, ¿correcto? Muy bien. Después de eso, tenemos que la intensidad luminosa del LED se cambia gradativamente. Es decir, entonces, que este sensor de efecto HAL tiene en su salida un comportamiento analógico. O sea, es un comportamiento linear de acuerdo con el campo magnético. Entonces, por eso, estamos ahí entendiendo que este sensor de efecto HAL trata de un sensor de efecto HAL linear, ¿correcto? Entonces, con un de los polos, el norte, la salida va hacia cero. Cuando no hay ninguno campo magnético, la salida está en la mitad de la alimentación. Y cuando el polo magnético sur está bien cerca, tenemos ahí el máximo de la salida, o sea, la tensión de alimentación. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, identificamos que el primero está funcionando y trata así de un sensor de efecto HAL linear. Después, el próximo sensor, lo acercamos y miramos ahí que se cambia el LED. Lo alejamos y se apaga. Cuanto más cerca, no se cambia la intensidad, solo hay una. Perfecto. O está encendido o no está. Cuando hay campo magnético, está encendido. Cuando no hay, se apaga. Invertiendo el Imani, vamos a mirar que nada se pasa. Entonces, trabaja solamente con un polo magnético. Y ese polo magnético solo va a encender la salida, el LED, cuando hay campo magnético. Entonces, primer punto. El sensor está trabajando, o sea, hay un cambio en la salida. Entonces, está funcionando. Y este sensor de efecto HAL, entonces, es del tipo unipolar. O sea, solo trabaja con un de los polos y no tiene el efecto LETCH. O sea, la salida no se mantiene. Perfecto. Muy bien. Vamos para el último sensor de efecto HAL. Hagamos la aproximación. Y ya tenemos que se encendió el LED. Sacando el campo magnético, se mantiene. Aproximando nuevamente, pero el mismo polo, no pasa nada. Ahora, invirtiendo el polo del Imani, tenemos que se apaga. Entonces, esto trátase de un sensor de efecto HAL bipolar. Tiene efecto LETCH y además de eso, trabaja con dos polos. El polo sur y el polo norte. Perfecto. Entonces, la conclusión. Este sensor de efecto HAL está trabajando bien, sí, porque se cambia la salida de acuerdo con el campo magnético. Y después, el comportamiento de la salida dice para nosotros que trátase de un sensor de efecto HAL bipolar. Muy bien. Por este video era eso. Agradezco a todos los que quedaron hasta el final. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete en el canal y ponga like. Y hasta el próximo video. Chao.